Música Maquiavelo en sus obras está demostrando sus conocimientos para fundar y reordenar principados y repúblicas pero también nos dice que a pesar de haber leído y analizado la historia antigua no puede dar una explicación acerca de las señales o los eventos futuros los cuales han provocado acontecimientos importantes él apoya esta convicción citando una serie de ejemplos incluido un rayo que anunció la muerte de Lorenzo de Médici y la invasión de los galos sobre Roma que fue anunciado por un prodigio llamado Marco Cedicio después Maquiavelo cita unas palabras de Tito Livio donde dice de ser feroces cuando estaban juntos pasaron a ser obedientes por miedo a quedarse solos esta cita está relacionada con el libro sexto de la historia de Roma desde su fundación capítulo 4 donde nos menciona la victoria de Camilo sobre los volcos, ecos y estruscos según Tito Livio Camilo entró en Roma vencedor de esas tres guerras la inmensa mayoría de los prisioneros que llevó delante de su carro eran estruscos y esto a la vez fueron vendidos en subasta que se recaudó una gran cantidad de dinero que después de abonar a las matronas el valor de su oro con lo que sobraba se hicieron las tres páteras de oro que antes del incendio del Capitolio estaban colocadas en la capilla de Júpiter a los pies de Juno con una inscripción con el nombre de Camilo y luego aquel año se les concedió la ciudadanía a los vellentes que durante aquellas guerras se habían pasado a los romanos y como nuevos ciudadanos se les asignaron tierras también fueron llamados de vellos a Roma por el senado consulto los que por pereza de edificar en Roma se habían trasladado a los vellos donde habían ocupado las casas vacías al principio hubo murmullos menospreciando la orden después se fijó un plazo esto unido a la pena capital para los emigrados que no volviesen a Roma hizo que de la altivez colectiva pasasen a la obediencia individual cada uno por su propio miedo así pues Roma por una parte crecía en población y por la otra se alzaba con edificios simultáneamente además el estado cooperaba en los gastos los édiles impulsaban el trabajo como si fuese una obra pública y los propios particulares se daban prisa por terminar las obras pues los estimulaba el deseo de hacer uso de ellas dentro del año se levantó la nueva ciudad pero regresando a las palabras de Livio donde se menciona que el pueblo cuando está unido es formidable pero individualmente son débiles Maquiavelo está en contra de esta afirmación de Livio porque las palabras de este historiador están relacionadas con un grupo de senadores que establecen normas temibles para el pueblo y aparte de eso el pueblo no tenía quien los representara y los guiara lo que quiere decir Maquiavelo es que el pueblo es violento cuando le quitan su libertad ya que la multitud libre de leyes no es peor que un príncipe de hecho procede a argumentar que un pueblo restringido por leyes gobierna mejor recordemos que anteriormente se había señalado que el pueblo tiene más respeto por la ley los pueblos tienden a ser menos desagradecidos que los príncipes porque la gente ve a los generales y legisladores destacados como saludores públicos pero un príncipe los ve como competidores sugirió Maquiavelo también que la gratitud popular podría no ser prudente porque los líderes populares pueden convertirse en tiranos otra característica de los pueblos es que la multitud puede juzgar el carácter de los candidatos individuales a un cargo a diferencia de algunos príncipes el pueblo no elige a los sinvergüenzas y por último el pueblo no se deja llevar por los lazos personales o por las pasiones tan fácilmente como lo hace un solo gobernante Maquiavelo no es ingenuo ya que reconoce que las reformas o reordenamientos para mantener una república tiene que ser obra de un solo hombre pero observa que los estados de los príncipes han durado mucho los estados de la república también han durado mucho y ambos han tenido la necesidad de ser regulados por las leyes porque un príncipe que puede hacer lo que quiere hace locuras y un pueblo que puede hacer lo que quiere no es sabio sin embargo repite su juicio de que un pueblo regulado por las leyes tiene más virtud que un príncipe y los pueblos libres de leyes cometen menos errores que los príncipes libres de esta manera Maquiavelo sugiere que el gobierno popular es superior al gobierno principesco porque el gobierno popular es en efecto el gobierno de la opinión pública y por lo tanto depende de la persuasión en lugar de la fuerza un buen hombre puede convencer a un pueblo licencioso y tumultuoso para devolverles al buen camino hablándole pero un príncipe malvado solo puede ser detenido por el acero lo que quiere decir Maquiavelo es que el gobierno popular puede ser violento pero las crueldades de la multitud son contra quienes temen que se apoderen del bien común las de un príncipe son contra quien teme que se apodere de su propio bien personal es decir que los escritores anteriores se expresaban mal de la multitud porque lo podían hacer libremente en cambio cuando se trataba de un príncipe se expresaban con temor y reverencia esta afirmación la fortalece en el capítulo 59 donde nos dice que el pueblo es digno de confianza en el sentido de que es más probable que se respeten los tratados dentro de una república que los tratados con un principado se afirma por ejemplo como mencioné anteriormente que el pueblo es cruel con los que traicionan su libertad pero los príncipes son crueles con los enemigos que atenta contra sus intereses personales pero apenas hay diferencia porque si temen perder sus estados romperán el juramento y serán ingratos tanto en los principados y repúblicas pasa esto pero hay que tomar en cuenta que Maquiavelo no está diciendo que el pueblo es moralmente superior a los príncipes es por esa razón que cita los ejemplos de Demetrio y el de Pompeyo la diferencia está en el ejemplo de Temistocles y Aristides porque ahí notamos que el pueblo de Atenas es el protagonista ya que rechaza sin vacilar el plan de Temistocles y al hacerlo prueba así que las asambleas republicanas son más dignas de confianza que los príncipes para dejarlo un poco más claro cuando se trata de casos extraordinarios que amenaza a la república el pueblo rompe los juramentos y las alianzas pero cuando son casos ordinarios la república no lo hace o tarda en romperlos los principados según Maquiavelo rompen alianzas por una pequeña utilidad para sus intereses personales y esto sucede constantemente ya que la mayoría no son sabios y al final de este primer libro Maquiavelo expresa su aprobación en la elección de magistrados sin tener en cuenta la edad él argumenta que los jóvenes que se presentan como candidatos a altos cargos casi invariablemente merecen ser dignos por sus grandes acciones es una pérdida para el estado ignorar el mérito de tales hombres un ejemplo de hoy en día tiene que ver con la constitución de los Estados Unidos donde se exige que los candidatos a la presidencia tengan al menos 35 años de edad sin embargo Maquiavelo considera que tales limitaciones son potencialmente dañinas para los intereses de una república ahora en el caso de Roma los jóvenes siempre eran elegibles pero si se comportaban como los viejos lo que rara vez o nunca hacían los jóvenes sobre todo los jóvenes patricios lo que sucede es que la multitud empezó a mirar con seriedad a los candidatos plebeyos porque la ley los obligaba a elegirlos como cónsules así la juventud y el nacimiento plebeyo hicieron causa común contra el antiguo orden del privilegio patricio en teoría Roma podría haber buscado siempre la virtud sin importar la edad pero no fue hasta que los plebeyos irrumpieron en el consulado de esta manera los soldados de Marco Valerio Corvino podían estar seguros de que su comandante no fue ascendido a una edad temprana simplemente por su herencia patricia sino por sus conquistas tanto en la batalla de Axio y Salasí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!